¿Cómo se ponen los martes, eh? Hay gente que no se explica cómo lo programan a la mañana así como nosotros, que a esta hora ya estamos con ella. No, estamos agotados. Hay gente que todavía está despertándose, sacando, y no puede creer. Montes, ¿qué lo llena de energía a ustedes? ¿Eh? ¿Qué lo llena de energía? Me llena de energía a ustedes. Me llena de energía. Ah, ay, qué lindo. Me llena de energía a la gente que nos está viendo. Eso me llena de energía. Ay, qué lindo, Montes. ¿Verdad? Ponemos toda la carne del asador y que la gente se pueda alegrar un poco. Y que se alegre, que eso es lo lindo que tenemos nosotros, el trabajo nuestro. Mirá el coco allá, después todo lo que hizo, cómo quedó. Ay, pobre coco, chiquito. Está con el SEM. Ahora le estoy de la comida. Si la gente lo mira en la emergencia y lo están atendiendo, lo están... Está... No, no, no. Le sacaron la... Se enchufaron de ahí. Están desconectando la cadera, claro. Lo desconectaron de ahí. La cadera aviónica. Claro, tenía una pila adentro. Se la está sacando el SEM. Ahora, y este... Él hace toda esa parte y después va y se pone como tres ventiladores ahí, todo secado, proceso de secado, que lo están centrifugando al coco. Vamos arriba, coco, esa energía, hermano, esas caderas. Viste lo que era esa jaula, pero no paraba. ¿Vos cómo perreás, Montes? Yo perreo. Porque todo surgió así. Pero yo perreo más profesional. Él es como que... Y cómo es más profesional, Montes. Y más concentrado. ¡Mirá, mirá, mirá! A ver... ¡Ah! ¡No! ¡Mirá, no! ¡No, no, no, no! ¡Monte, Paco, coco! ¡No, no, no, no! ¡No, Montes! Le pasaste el trapito, Montes. Estuve en el Caribe muchos años. ¿Y esos bailes dónde los realizan? Son caribeños, son puertorriqueños. Yo viví muchos años en Puerto Rico. No, se ve por la camisa. Es claro. Esta era de la que usaba allá yo. En Puerto Rico, el color... Brotado. ...de que yo soy piel canela. Claro. Bueno, señores, vamos a las noticias. A ver, Montes. Hoy debuta nacional en la Copa Libertadores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, volvamos! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Qué alegría! Además, que tenemos fútbol para ver, no solo eso, sino que hoy está ya pronto D'Alessandro para jugar. ¡D'Alessandro, sí! ¡Eh! ¡D'Alessandro! ¡D'Alessandro! ¡Cándido también! ¡Cándido, que era de texto! ¡Eh! Pero este estoy deseando verlo a D'Alessandro. Me gusta ese jugador. A mí también. Sí. Y además ya hizo todos los papeles del BPS, todo lo que tenía que hacer, lo hizo. ¡Che! ¡Ah! Hacen una broma para ver si salta cúcar. Libertad o muerte. ¿Se acuerdan que ayer fue 19 de abril, ¿verdad? Y que hablamos sobre esta importante fecha patria, ¿verdad? ¿Saben lo que pasó? Desaparecieron banderas de los 33 orientales de varias oficinas de jerarcas. ¿En serio? Te juro. Bandera de los 33 orientales que llevaban el lema de libertad o muerte desaparecieron de varias oficinas de jerarcas del gobierno. ¿Quiénes lo anunciaron este 19 de abril? Cuando se conmemoraban 196 años, desembarcó en los revolucionarios la playa de La Graciada. ¿Podés creer que el de Antel, ¿no? El director de Antel, dice, Pa, ¿vos sabés que falta la bandera? Está la de Artiga, está la uruguaya, la de Rampla, como siempre, y falta la de los 33. Entonces lo tuiteó. Y el de UTE también dice, acá también falta, dice la bandera de los 33. Y así en varias... Dependencias. Dependencias del Estado. ¿Qué los tiró? ¿Por qué se llevaron la bandera a los 33 de todo el lado? No sé. Porque yo qué sé, si entra un ladrón, afanate una compu, ladrón, afanate la cafetera, afanate, yo qué sé, la mesa ratona, pero te vas a afanar la bandera. ¿Y no aparecieron en ningún lado? No aparecieron todavía. Entonces hay gente que le da como un tinte político, porque ¿se acuerdan que en el 1969 la Federación Anarquista Uruguaya robó la bandera original de los 33 y nunca más apareció? Entonces ahora dicen como que también puede tener algo político, ¿no? Ustedes dicen que no. Pa' mí fue un hincha nacional, ¿sabés? ¿Qué se equivocó? ¡Oh, muchachos, robé los trapos, muchachos, payé la cancha, muchachos! Nosotros tenemos la de Artiga. ¿Eh? La de Artiga usamos mucho. Y sí, y la de los 33 también tiene lo mismo. Con los colores. Más los barrabrabas ni se dan cuenta que dice libertad o muerte. Se piensa que dice club nacional de fútbol. No, le ponen gane no muera. ¿Eh? A veces algunos hinchos de gane no muera. Claro, claro. Libertad, claro. Bueno, no sé qué pasó con la bandera de los 33, pero... ¡Qué misterio! Miren esta otra noticia. Gasallago, ¿se acuerdan la regasificadora? Retiro de pilotes, porque pusieron no sé cuántos pilotes. Ahora hay que sacarlos, porque eso contamina, porque quedó ahí. Aquí costará de 3 a 8 millones de dólares. Ay, no te puedo creer. Sacar los pilotes. Me quiero matar. Pero que te los saco con los dientes, los pilotes. Vamos acá en una tarde y los sacamos con el coco. ¿Cuántos sacos pilotes? ¿Cuántos le he cobrado por pilote? 100 mil dólares. Más 100 mil dólares por pilote. Y no se puede construir algo para aprovecharlo. Que hagan parrillero, dice Pablo, claro. ¿Puedo chupar los verdes para sacar los pilotes que pusieron? No, yo no puedo creer. Pero también hay que decir que... Es un gasto, pero esta empresa dio guita. Digo, también hay que ver el lado bueno. Hay que hacer la cuenta. No, no. Tampoco dio. ¿Cómo dio? No, no dio nada. Y no, si no llegó. Perdía. Ah, ¿no nunca hicieron? No. Ah, mirá, yo pensé que ya estaba desquitado. No, no. ¿Quién la paga? ¿Quién la paga? Un pueblo. Usted, 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 usted. ¿Por qué no se la cobran a los políticos que lo hicieron? Que lo es raro. Y sí. ¿Y a mí qué me van a cobrar si no tengo un mango? Imaginate. Yo le puedo dar las crocs que tengo. Orsi, el intendente de Canelores, plantea que es una posibilidad no tan distante que Uruguay produzca vacunas. Ah, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Ah, buenísimo. Qué buenísimo científico que tenemos. Qué bueno. Pero buenísimo. El intendente de Canelores, Amandu Orsi, informó este lunes que mantuvo una videoconferencia con una docena de científicos. Pensé que iba a decir una docena de bizcocho. No. Que saben de vacunas. Para analizar la posibilidad de que Uruguay pueda fabricar vacunas contra el COVID, enfatizó que es una posibilidad no tan distante. Bien. Mirá, qué bueno. A mí me parece que la docena de científicos le hicieron una joda a Orsi, ¿viste? ¿Por? Y después se quedaron en ellos, en un zoom de ellos. Oh, se la comió. ¿Cómo se la creyó el canario? Oh, ja, ja, ja. No, monte. Yo no puedo creer. ¿Qué dice, monte? Sí. Capaz que eran expertos en razas vacunas. Me dice, perdón. Bueno, y porque hay que estar preparados, chiquilines, vamos a aportar a esta idea. A ver qué nombres le podemos poner a las vacunas uruguayas. Urubac. Urubac, muy bien. Urubac. Muy bien. Urubac, porque Uruguay y las vacas, todas ya coinciden todas. Ceibac, por la ceibal, puede ser también, que lo identifica. Matevac. Vac natural. Matevac, me encantó. Matevac. Matevac, ¿qué otra? Claro, ¿qué otra? Vac natural. Vac natural. O puede ser un nombre en guaraní, también, porque acá hubo población guaraní, no solo charrúa. No, tacurú no, porque tiene que ser con vacuna. Tevacu, naré. Tevacu, naré. Es en guaraní. Muy bueno. Muy buena esa. Excelente. Puede ser también, yo qué sé, a ver, Utevac, Antelvac, precio del boleto VAC y RPFVAC. Son todas vacunas, ¿no? Pero es una redundancia, sería. Muy bueno. O para mí, Vac país, VAC país, Uruguay, y para mí, en definitiva, hay que ponerle la vacuna a Luis Suárez. Sí, porque es el uruguayo que más ha vacunado a gente por el mundo. ¡Oh! Se la cajé, se la cajé, se la cajé, se la cajé. Encuesta de opinión. Atención. Bordaberry lidera lista de preferencias dentro del Partido Colorado. ¿Viste? Otra vez, Pedro. Bien. La consultora de opción realizó en febrero, pa, 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 conocer la imagen de las figuras que podrían marcar la renovación del Partido Colorado. ¿Volverá, Pedro? ¿Qué dice usted? Renovación. ¿Pero cómo renovación? ¿Fue candidato a presidente? ¿Fue ministro? ¿Fue candidato a la intendencia? La medición indica que Pedro Bordaberry es el primero en cuanto a simpatías. Imaginate, si Pedro es el más simpático, imaginate al rey. Seguido por el presidente del Codicen, Ruber Silva. Y mirá quién. Y el abogado Andrés Ojeda. Mirá. Es un botija de Ojeda. Sí. ¿O no? Es un botija, Ojeda. Llame, ese chique de renovación, un pibe joven, con pelo y todo. Buen pelo, ¿viste? Que tiene buen pelo negro. Ahí tengo un gato arriba de la cabeza. El que se calentó fue Sanguinetti. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Por supuesto. Es inconcebible que si se habla de renovación del partido, no se esté considerando a mi persona. Que estoy totalmente ayornado y podría ponerme, en vez de estos trajes, me podría poner algún jogging para parecer más joven. Bueno, pero lo importante es que no vuelva a quién. ¿Quién? Que no vuelva el petillo acomplejado. No digo quién es. No digo quién es. No, no diga nombre. No de nombre. Doctor Sanguinetti. No, no. Con todo el respeto que me merece, petillo, pero me la piso. ¡Ah! Ahí está, pita la cabeza. ¿Qué dice? Nada, nada. Fue una alucinación. Ah, con todo respeto. Brad Pitt. Ah, ¿qué pasó con Brad Pitt? ¿Lo vieron? Pobre, está en serio. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo vio en silla de ruedas. Sí, está en serio mucho. El preocupante estado en que fue fotografiado Brad Pitt. ¿Serio? ¿Por qué? Sí. ¿Pero está en la hoja como pone el gráfico? No, no, eso lo puse yo porque no sabía qué poner, como siempre. Esta semana, amarillismo. Prensa amarillista, monte. No, 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 se hicieron virales las imágenes de Brad Pitt ataviado con lentes de sol, tapabocas, una campera con capucha saliendo en silla de ruedas de un centro médico, de Beverly Hills. Sí. Pero según consignan, no sé quién, no sé qué, solo se trató de una visita al dentista para sacarle las muelas de juicio. ¿Verdad? Mirá, a mí nunca me llevaron a un dentista en silla de ruedas. Claro, pero los hombres son llorones, por una muela piden silla de ruedas. Estaba todo en silla de ruedas. A mí no me lleva nunca en silla de ruedas el dentista. Bueno, no, pero espero que se recupere pronto porque no quedamos tantos sexímbolos en el mundo y me gusta, colega, que... ¿Eh? ¿Laiga? 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 Y sí, no quedamos muchos. ¿Usted se está poniendo a la par de Brad Pitt? No, no digo a la par. A un par de metros. Tremendo. Sí, está muy bien, monte. Yo qué sé, son distintas formas y estilos, yo tengo mi estilo. ¿De sexo? ¿A usted le sacaron la muela de juicio también? Claro. No, no, nunca me salió. ¿Nunca le salieron? Nunca me salió el juicio. Qué lindo ser la odontóloga de Brad Pitt para decir, yo le arranqué las muelas a Brad Pitt. Y lo dejé en silla de ruedas, mirá lo que te dije. Bueno, un saludo grande, Brad, que además sabía que estás juntando firmas para la LUC, ¿no? ¿En serio? ¿Brad Pitt? Sí, porque el otro apellido es Brad Pitt, CNT. Muy bien. Entró, entró, entró. Entró, perfecto. A ver, a ver. Sí, entró. ¿Salió? Está. ¿Sigo? Sí, 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 dale. ¿Sigo en el canal? Ah, bueno, no sabés. Descubre en fiesta clandestina. ¿Dónde? No, no, si te digo dónde, te morís. ¿A dónde descubrieron? Punta del Este, no. ¿Salto, no? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está el test PCR? No, 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 no. Está bien, pero están todos testeados. No, no puede, no puede. Pero me estás cargando. Claro, está, es parte del estudio, claro, a ver cómo funcionaba. El hecho ocurrió descubertos llamaban anónimamente en la comuna de la provincia de Santiago, perdón. Lo que pasa es que la impresora me anda un poco mal. Hay palabras cortadas. Dice, Sant, hago. Dice, Sant, hago. Y yo no me imaginé que había una I ahí, Santiago. Esto está que... Según detalló la policía, había 23 trabajadoras consumiendo bebidas alcohólicas sin respetar distanciamiento físico ni mascarilla. Aparentemente estaban celebrando el primer año desde que el recinto se dedica a analizar el test PCR. Vamos, ya hace un año que estábamos festejando. Imaginate, cuando llegaron los carabineros, los chilenos trataron de zafar, ¿entendés? No, señor, huevón, ¿cómo es que dicen ellos? Cachay, cachay, huevón, cachay, huevón, no son los carabineros. Les juro que este whisky en gel, whisky en gel, es un cubano que estaba con ellos. La fiesta se llamaba la fiesta del PCR. Claro, claro. La fiesta del PCR, que quería decir para contagiarse rápido, para contagiarse rápido. Además, después de la fiesta, esto es increíble. A todo le dio positivo. ¿Eh? El alcoholemia. A todo le dio positivo. Y alguna también dio positivo de embarazo. ¡Oh! Y sí, con tanto y sopo en la vuelta. ¡Oh! ¡Oh!